Y te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, yo creo que estoy intentándolo, mami está atendidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam, sabe que esa beba está buscando de mi pam pam. No, 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 no. Y te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam. Gracias por ver el video.